Ya señores, vamos a revisar Pesadilla en la Cocina. Hay un capítulo muy bueno que se llama Arco y Baleno, que es el capítulo que vamos a ver hoy. Así que señores, siéntense, pónganse cómodos, yo tiro la silla un poquito más para atrás para estos programas. ¡Oh, qué delicia! Vamos, agradezco, vamos, vamos. Hoy en Pesadilla en la Cocina, nos trasladamos a la comuna de Macul, al restaurante italiano Arco y Baleno, donde sus bambinos cocineros no tienen idea de cocinar pastas y mucho menos hacer salsas. ¿Qué era eso? Un puré de mierda, un puré de basura, dice por acá. Dice, siempre veo los streams con mi papá y ahora el viejo pesado no quiere ver conmigo la weá. Dice por acá, puta, es que a lo mejor tu papá trabajaba en Arco y Baleno. Ojito ahí, ojito que quizá veamos a tu papá en este capítulo, también puede ser. Los capudituti del Arco y Baleno son Don Bernardino y Renato, quienes están hasta la testa de sus empleados. Por un momento pensé que iba a decir hasta la tula. No sé por qué en mi cabeza pasó que iba a decir, ahí está la tula. Echar a todos. La solución para los restaurantes, Arco y Baleno, es cambiar. Arco y Baleno, chucha la weá. El resultado. Sobre todo al jefe de cocina, Luis. Un extraño e inexperto chef a quien nadie respeta. No sabe cocinar. Puta la weá, weá, weá. ¡Buenche madre! ¡Buenche! ¡Buenche! Se le reventó un huevo. Se le reventó un huevo. Al pelado se le reventó un huevo, amigo. Es chef. Se le reventó un huevo. O sea, puede pasar, pero mira la rabia del amigo porque se le reventó un huevo, culiao. Y no tiene voz de mando. Es spoiler, dicen por acá. Estoy en la comuna de Macul buscando un restaurante que se llama Arco y Baleno. Me parece que es este, pero no veo ningún cartel. Vamos a preguntar. Perdón, disculpen. Buen provecho. Qué miedo que se acerque un caballero. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el restaurante? Ah, entonces, este lugar. Ok, gracias. Por lo que veo no hay ningún cartel. Dice 2672. Bienvenidos al placer de pasarlo bien. Pero nada dice Arco y Baleno. Según yo ese cartel igual es como de la Pico y la Italia, ¿no? Esto que estamos viendo acá, esta como... Esta imagen, yo me suena mucho a la Pico y la Italia. Y no por el color de la bandera, sino como por esta weá con ondita, weá. Ahora en 3D me confirma que sí. Dicen por acá sí, no. Ay, a la persona que puso que no. No, yo trabajo en la Pico y la Italia. ¿Cómo se te ocurre, imbécil? Vamos a ver con qué me encuentro adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te llamo? Gusto a conocerlo, Bernardino Cardone. Bernardino Cardone, Gustavo Morelli, ¿cómo le va? Usted es... El dueño. El dueño. Ah, ¿qué tal? Somos dos dueños que están en la caja esa. Renato, ¿qué tal está en la caja? Ojalá que... En la caja esa. Son dos dueños yo, el que está en la caja esa. No se ha pesado. A mí lo que más me intriga, lo que más me... Quiero que encuentre eso en los platos. ¿Cómo te llamas? Renato. Renato, un placer Renato. Igual. ¿Cómo les va? La verdad, mal. Sí, mal. Puta, la presentación penca. Pero, amigo, póngale un poco de espíritu a la weao. Ni un intento. Como, ¿cómo les va? Mal. En el momento todavía no ha llegado. Todavía no llega al piso. ¿Y los cocineros qué tal? Todavía no... Usted lo dice después cómo es. Todavía no hagan el ancho. En la actualidad, el equipo de cocina es un equipo que no está afiatado y por lo tanto no funciona como equipo. La comida... Igual, igual este es raro porque en otros restaurantes que hemos visto como que la gente por último no se da cuenta que están mal. Como que dicen, no, igual estamos bien, solo que las ventas van bajas. Estos cuáles son como... Entró el chef Maureli. ¿Cómo están? Como el pico. ¿Por qué? Porque nos llevamos mal. ¿Y por qué? No sé qué estoy haciendo acá. No, ojalá que no nos digan que está malo. Si eso es la dejan. O si no, renuncio. ¡Renuncio! Parece que no hay garzones en este restaurante, no sé. Hasta ahora nadie me trae la carta. ¿Ese es el garzón? Yo no quería atender al chef. Andaba trasnochado. Puta, pero el hueón inútil. Oh, el hueón pelmazo. Eso es todo lo que puedo pensar. Hueón, pelmazo el amigo. Mira, y lo cuenta con un orgullo. Mira, el hueón lo cuenta con un orgullo. Pero no con la caña. Ahora sí me estaba tomando una cerveza. Y te cagáis de la risa, hueón. ¿Sabes qué? Esa hueá me molesta. No veo nada malo trasnochar y tomarte una chela. Pero si vos sabías que venía el chef. ¿No te tomías la chela ese día, hueón? ¿Sabes que podría ir tomártela otro día? Otro día, un martes. No sé, pero no el día que venía el chef, hueón. Puta la hueá, hueón. Digamos 22.30 será mejor. Deja de reírte, culiao. A aquel chat les pasa que les dan ganas de pegarle como un guate. De verdad. ¿No les dan ganas de pegarle un guate al amigo? ¿No les dan ganas de pegarle una zamarreal, amigo? Mira, por la carita que tiene. ¿No les dan ganas, hueón? De pegarle un charchacito al amigo. Uno suavecito. Un tatequieto. Uno como el del abuelito. Uno con cariño. Claro, como una hueá con... Desespera lo que se viene. Dice por acá. No, me las re weí, hueón. Hola, me llamo Alexis. ¿Perdón? Me llamo Alexis. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaban ocupados. Arréglate el cuello de la polera, hueón. Ridículo. ¿Otras cosas? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué hay que hacer para beber? Eh, no, déjame ver la carta y te echamos. ¿Y para beber? Eh, un agua con gas, por favor. Papas fritas con vienesas y huevos, pero mira el menú culiao del lugar, hueón. ¿Cómo va a tener papas fritas con vienesas y huevos, culiao? ¿Qué mierda, qué mierda, amigo? Uf. Chacarero. Ese es otro plato típico italiano. Viene de Nápoles, me parece. Alexis. Mirá, esto no será súper interesante. Nunca comí un carpaccio de zapallo italiano. Sí. Quiero probar el carpaccio de zapallo italiano. Bien. Eh... Chorrillanas no son muy italianas, ¿no? No. Eh, mirá, ahí quiero probar una ensalada César. Ahí estamos. Vamos, eh, los ñoquis y rabios de espinata. De toda esta carta, tres platos son buenos. Tres platos son buenos. ¿Estáis hueando que de verdad le dijo eso al chef? Huea, entre amigos. ¿Sabes que estamos entre amigos? Te voy a confesar una huea. Oye, ¿sabes qué? Oye, Maureli, hueón. Oye, Maureli, hueón. ¿Sabes qué? Te voy a confesar una huea, hueón. ¿Sabes qué? En el McDonald's de al frente. Pero mira la hueá que le dijo al chef, hueón. De espinata. De toda esta carta, tres platos son buenos. Ojo que no salió ni con la comanda. El hueón no tiene nada para anotar tampoco. Por eso, ¿sabes qué? Por eso le dijo esa hueá. Porque el hueón no salió con... No tiene nada para anotar. No tiene papel, no tiene lápiz, no tiene nada. Los platos salen malos porque la especialidad de los cocineros no son las pastas. Pero si es un restaurante italiano, hueón. Uy, este capítulo culiao, qué brígido. Qué brígido que llevamos... ¿Cuántos de capítulos? Llevamos cinco minutos. Y ya tengo ganas de pegarle un cómbolo al monitor, hueón. Por ejemplo, el chef se especializaba en... Era parrillero, por lo que yo sé. Lo tengo entendido. Sinceramente, ¿vos vendrías a comer acá? ¿Yo? Sí. ¡Una manga de chucha a su madre! La alerta culiao que suena justo en el momento preciso. ¡Una manga de chucha a su madre! Qué buen timing de esa alerta, hueón. Dios mío. No. Entonces estamos cagados. ¿Y hay alguien que se le ha pegado bien acá? ¿De todos los que estamos acá? Sí. ¿Faltándonos todos? Sí. No. 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 Entonces... ¿Y él tampoco? Tampoco. Oh, pero el hueón... Mi niño. Como que me dan ganas de tratarlo de mi niño. Ya llego a ese punto en el que ya no me dan ganas de putearlo. Me dan ganas de tratarlo de mi niño. Como... Puta, mi niño, hueón. Es que andate para la casa mejor. Como una cosa... Claro, una hueá de... No, no, no. Lo voy a putear. No lo voy a gritar. No le voy a decir mi niño. Que mucho más diabó... Mi niño. Mucho más diabó... Mi niño. Eso. Sí. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Bueno, está. No me dejaste muy convencido, pero sabré que... Ah, déjame la carta. Sigo viendo. Ya. Gracias. Esta es esta música... Esta música como de... Agüeo, ¿no? Como que eso siento que le ponen esta música... Pa' decir eso mismo. Mira. No puedo creerlo, Julián. No hay ningún otro cliente. Hice el pedido. Todavía no me llega pan, no me llega mantequilla, no me llega... No veo aceite de oliva en la mesa. No hay sal, no hay pimienta. Hola. ¿Tú cómo te llamabas? Ignacio. Ignacio, vení un minuto. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Voy a cumplir seis meses. ¿Seis meses? ¿Y qué tal? Puta la hueá. Acá nadie ama este lugar, amigo. Nadie quiere que esta hueá salga adelante, hueón. Nadie. No hay una persona que quiera que este local salga adelante, hueón. Bueno, Alexi es muy simpático, pero es arrogante. Es un hueá. Es un hueá. Eso es lo que quiere decir la amiga. Que Alexi es un hueardo. Eso es lo que él... Como que los demás no llegan a su altura. Al niño maravilla le cayó mal el chef Maureli. Por eso se taima. No lo quiere seguir atendiendo. Y se va a hablar con los jefes. Según la persona que se siente, yo creo que Alexi le atiende, pero nunca había... Mira el tonto hueón ese. Qué rabia, hueón. Qué rabia la actitud de imbécil. Perdón por esta reacción, que soy comediante, soy simpático, pero mira el hueón. Qué lata ir a comer un... Y que el garzón vea si... No, no que el garzón. Que este hueón vea si te quiere atender o no. O sea, es que el loquito de lente me cayó mal. No sé si lo voy a atender, hueón. Oye, el chuche su madre, hueón. Y todo así como, no, no, que está atender la mesa. Yo creo que lo vio y... No sé, me encontró cara pesada y se puso nerviosa. Oye, ¿y ahora qué? ¿La Nacha lo está atendiendo? Sí, la Nacha lo está atendiendo. Cuando está conmigo en el turno, me dice, no, es tu turno, es lo tú. Ok, te manda entonces, se hace jefe. Claro. ¿Y es jefe? Es regalón. ¿Eh? Es regalón. Ah, es regalón de los dueños. De uno. De uno de los dueños. Si ya hice el pedido, ¿hizo todo? Alexis desapareció. ¿Dónde está Alexis? No quiere saber más. No quiere saber, lo puedo equivocar porque él me dijo que era Alexis y él era mi garzón. De hecho lo dijo. Buen punto, Maureli. Buen punto, tío Maureli. Le achuntó medio medio. Bravo por Maureli. Bravo. Bravo, chicos. ¿No lo vas a llevar tú? Ya, ya. Vaya, vaya. Sácate la mano a la boca, hueón. Para que demuestre la destreza que lleva. Como cinco platos de la hora. ¿Se lo puede llevar? No, eso. Bueno. Ay, la actitud del hueón. La actitud que tiene el hueón en la soporto, amigo. Ay, el coche es un mal desagradable. No lo puedo creer. Carpacho. Para hacerme un favor, Alexis. Sí. Mandar el pan a la cocina. Tú, por favor, me den pan que esté cocido. Ese pan está crudo. Chiquillo. Los guayos que tiren me van a guayarme a mí, loco. Mira la actitud, culiao. Mira la actitud, culiao. Pero, hueón. O sea, yo no sé, no sé bien cómo funciona, no sé bien cómo funciona el mundo de la cocina. Pero no es como, no es como que el garzón, me refiero, es una persona que trabaja en son de servir a las personas. Me refiero de servir a la gente de la cocina y todo. No, el garzón. ¿Quién trabaja en una guayada de cocina que me diga si el garzón debería guayar o no a los cocineros? El pan está crudo. Está feo, hermano. Mira. Está todo duro. El pan que te salió delante, está todo igual. Mira, este plato... Sorry, eh. Pero la verdad que es una ensalada de zapallo tibia. ¿Se lo retiro? Sí, sí es una... No, hueón. Sabés que no, culiao. Sabés que déjalo ahí mejor y tráeme ketchup, hueón. Eso, hueón, podría ser. Y podría arreglarte el cuello de la camisa también. Ay, papito. Está limpio el restaurante. Menos mal, menos mal el hueón no está revisando mi pieza. Pasaría el dedo por la pieza como se pega el anta, culiao. ¿Cómo estás, Renato? Hola. ¿Y? ¿Hasta ahora mal? ¿Hasta ahora mal? Hasta ahora mal. Empezamos por el pan. El carpaccio de zapallo no tenía ningún brillo. El garzón no me quería atender. El se apareció en un momento. Alexis es una persona que, lamentablemente, tiene muy buenos conocimientos. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo de cómo hacer un...? ¿Cómo se llaman estas hueás que eran como fumarte un cigarro con una botella de Coca-Cola de dos litros? ¿Qué? ¿Qué conocimiento de qué, culiao? Una persona que todavía es muy infantil en la parte laboral. ¡Oh! Cigaron los ravioles. Un diablito era. Un diablito en la hueá. Los ravioles de espinaca. Ok, gracias. Esta es la salsa de pomidoro. Los ravioles están desarmados. Bueno. Sí, este raviol se rompe. Puta la hueá, puta el local, culiao. Alexi, vení. No estamos claros con la carta. Ah, este tiene queso crema, mirá. Este tiene queso crema, este no tenía queso crema. Y este tiene algo de queso crema. ¿Te parece buena? No. No. Bueno, devolvés a la cocina y no los voten, por favor. De todos los que mataste, ¿dónde tenemos queso crema? Vámonos, ya no hay queso crema. Mira ahí, que cucho. Mira ahí. Ese es el rollo, no tiene nada. Esa pasada de cuchillo era de cogotero, de real cogotero, culiao. Sí, no. Los que vivimos en la periferia, ¿saben qué está pasada de cuchillo? No, el culiao me traspasa el mesón con el cuchillo así y yo le saco el chip al toque de mi teléfono. Es la única cosa que hago. Le pido, le pido. Uy, déjame sacarle el chip y la tarjeta de memoria. Todo lo que hago. Ese es el rollo, no tiene nada. Pero, ¿cómo? Si todos los rellenos se hacen con queso, ¿qué? No tiene nada. Yo di una orden. Que se hicieran esos ravioles, exclusivamente con la receta que yo hice. Lamentablemente en la tarde no estuve para ver la preparación de ese plato. A ver, Toño, que me cuesta enterrarle el tenedor. Están más duro que una piedra. Ah, tampoco están más duros que una piedra. No se ponga exagerado tampoco. No seas huevo. Confirmo. Están más duros que una piedra. Están más duros que una piedra. Mira, para ser honesto contigo. Estos ños que no están hechos en casa, ño. Pido. Te cuesta enterrarle el tenedor. ¿Lo has probado alguna vez? No me gusta. No lo puedo. Es... Es... Platicina, mira. Ya. Ya vi ese efecto que le pusieron. Platicina, mira. Pero el efecto que le pusieron a la hueá. ¿Qué es esto? ¿El portal del web, culiado? ¿Qué es esto? ¿DJ bolsita de té detrás de los botones de este programa? Rebotan. Llévaselo al chef, por favor. Decirle que esto... Que se lo coma a él. Ya, pero bata, por favor. Una vera suficiente con el Boeing. Bata con el Boeing, hueón. Con el Toing. ¡Chef! Ni me hable, ni... Pero... Te hago una pregunta. ¿Ustedes prueban la comida que me sirvieron a mí? La mayor parte sí. La mayor parte sí. Y yo la preparé. Esa... Yo la preparé. Yo he tenido experiencias previas trabajando en otros restaurantes, pero... ¿Te tembló la voz? ¿Le tembló la voz? Al cobarde. A ver... Yo he tenido experiencias previas trabajando... Previa. ¡Habla, cobarde! ¡Habla! ...trabajando en otros restaurantes, pero es primera vez que trabajo... ...como jefe de cocina. Este pan, mirá. ¿Y eso es cuando es? Hoy día. ¿Este pan es fresco? Hoy día. Lo hicimos hoy día. Pero la cagamos hoy día, no lo hicimos hoy día. Mirá. ¿Eh? ¿Está crudo? ¿Quién hizo el pan? ¿Que lo unió? Max, ¿tú unió este pan? Está crudo. Yo opino que el pan es malo. En varias oportunidades le dije a Luis que sentía... Mira, mira el amigo corta... Una manga, chucha y su madre. El amigo cortando el pan, culiao, como si fuese, bueno, una madera, culiao. Está cortando una reja, culiao. Está cortando una reja, amigo. Que un robote estaba haciendo el pan, que quedaba duro, que quedaba sin amor. ¿Qué pasó? La cagamos. ¿La cagamos? Siempre la cagamos, güey. ¡Somos una manga, chucha y su madre! Lo único que estamos haciendo acá son cagadas. ¿Por qué no cerramos el restaurante y ponemos una fábrica de cagadas? ¡Somos una manga, chucha y su madre! ¡Qué buena alerta, güey! ¡Qué buena alerta, culiao! ¿Te parece? La inspección de la cocina por el chef Gustavo... Ya para mí fue traumante. Y acá están las pizzas prefabricadas. Acá, ¿a dónde está lo que dice acá que hacemos las cosas a la piedra? ¿No saben estirar una masa? ¡Chef, qué estás haciendo acá! ¡Concha de su madre! ¡El gritito, güeyón! ¿A dónde aprendiste a cocinar? Dios. Así, literalmente. La tremenda cagada que teníamos. Llora, 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 que llore, que llore, que llore. ¿Y el tiramisu lo tenemos congelado? Sí. ¿Es un plato que se sirve congelado? No, no. ¡Una manga! ¡Friido! ¡Alerta, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Friido! Pero se le... ¿Se le qué? A ver, lo que... Ahora, si yo pido un tiramisu ahora, ¿cómo carajo me lo sirve? Chef, ¿cómo me servís un tiramisu ahora? ¡Friido! ¡Congelado! ¿Por qué está congelado? ¿Qué, lo vas a tirar al microondas? Sí. ¡Sí, vos, güeyón! ¡Oh, los güeyones irúdiles, güeyón! ¡No puedo creerlo! ¡Este restaurante, amigo! ¡El restaurante culiao, amigo! ¡Friido, el microondas lo vieran! ¡No! ¡Para sacarle un poco de... ¡No, pero no puede ser! ¡Cómo mierda van a tirar un fucking tiramisu al microondas! ¡Un fucking tiramisu! ¿Qué onda? No me sorprendió el tema de que los tiramisu estén congelados y se les dé un toque de calor para obviamente quitarles un poco de calor. ¿Ah? Un toque de calor. No le llame toque de calor a meterlo al microondas, amigo. Es meterlo al microondas, ¿no? Camufle la hueá acá. ¿Cómo? ¿Y se ríen todavía? ¿Usted se ríe? ¿Cómo? No, yo no me río. Esto es una... ¡No, no, no! ¡Chef, un tiramisu al microondas! ¡Gayuche su madre! ¡Una manga! ¡Escuchese su madre! Primera vez que me pasa todo esto, me quiero defender. ¡Defendete! A ver, defendete. ¿Por qué no tiene defensa esto? En todo caso, no tiene defensa. Y a mí no me gustó la actitud de trabajo del chef de fecha. ¿De dónde hacen estas pastas? Las hacemos acá. ¿A dónde? ¿En qué sección? En el tránsito. Vamos a ver. Puta, pero ustedes tienen tremenda cocina. Están bien equipados. Tienes una buena cocina. Pero no veo el amor. El amor, ya, igual estando con el candado del amor, donde veo el amor y la hueá. Igual se puso ahí cuático también con su cosa. Ponte la camisa adentro por último, cuando se ha de entrar a la cocina sabés que ponte la camisa adentro. Vamos a hacer aire de todo. ¿Qué es mi? ¿De todo? ¿De aire de todo? ¿No falta nada? ¿No falta nada? No, hasta el momento nada. Este es un clásico ejemplo de cómo se echa a perder un restaurante. Cocineros que no saben hacer su trabajo. Una comida asquerosa. Vamos a ver qué dicen los clientes. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos pronto para el servicio? ¿Cómo está? Bien, bien. Una pinta de colectivero trasnochado que tiene el amigo, güey. ¿Cómo estás? Bien, usted. Quiero ver cómo se organizan ustedes para el servicio. ¿Tu socio dónde está? Salió. Salió. ¿Es normal que salga? Sí, sí. ¿Se queda algún de ustedes? Sí, sí. Ok. Bernardino. ¿Tiene la misma ropa este culiao? ¿No se cambió de ropa este weón? Es garzón, amigo. No se cambió la ropa. Todavía no se dobla el cuello de la camisa, concha de su madre. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo, güey. ¿Tienes instrucciones? Sí. Sí. Entonces, es que está en la barra y ella está en la mesa. ¿Eh? Yo no sabía. Ella no sabía. Entonces, las instrucciones no fueron muy buenas. Yo pensé que era todo solo. ¿No? ¿Estás conforme con eso? No. No. ¿Por qué? Porque yo voy a atender a toda la mesa sola. Y lo único que le voy a pedir son los tragos. Se supone que él también es garzón. Bueno, ¿en qué queda? ¿Eres capaz de...? Déjate de sonreír, güey. No te soporto tanto, güey. No entiendo el resto, no eres capaz. Según cuánto sea. No es necesario que él esté pegado en la barra, porque ambos atendemos todas las mesas y igual hago tragos y él igual pasa los platos y los retira. ¿Has atendido? Seca el pie de mesa. Salón, tú, terraza, y los tragos los sacamos a mí. Yo los trago los más rápidos y los que salen a la cara. Tú te quedas de adentro y yo me quedo en la terraza. Y los tragos los saco yo. Trago que no sepa y hacer lo hago yo. Trago que no sepa y hacer lo hago yo. Oh, es que ¿dónde nos anotamos que ese es para ir a repartirle unas patadas en la raja? ¿Dónde nos anotamos que...? Güeyón, este local está condenado a la miseria. Todos los clics de... ¿Nadie te pidió pan? ¿Cómo veis? Uf, eso es normal. Nunca hay pan. Es normal que falta el pan. Andy, sale un chorizo español con aceituna y tomate cherry. Sale una trilogía de aceituna. Hoy yo voy a cancelar la trilogía porque no hay ni aceituna. ¿Aceituna? ¿En rodaja y verde? ¡Sherry! ¿Por qué no tenemos aceituna? Porque no la trajeron. ¿Por qué no la trajeron? ¿Usted la pidieron? Sí, la pedimos. No tenemos pan para el servicio. Se acabaron las aceitunas. No tenemos aceitunas para trilogía de aceitunas. Tenemos el dúo de aceitunas. ¿Te pidieron aceituna ellos? No. Yo sí le pedí el aceitunas. ¿Hay de todo? ¿No falta nada? Es mentiroso. Tiene toda la receta. Este lo calculiado está patas para arriba. Yo sí le pedí la aceituna. Corte esta escena donde claramente hay de todo. Sí. ¿No falta nada? Sí. No, no, es que no te lo creo. NG Mestizo, muchas gracias por esos beats, maestro. Gracias. ¿No falta algo? No, hasta el momento nada. Hasta el momento nada, güey. ¿Tenemos todo? ¿Tenemos aceitunas? No. ¿Tenemos queso parmigiano? No. ¿Tenemos queso azul? No. Sí, baja el chavo. Puta, ahí salió reventado, pobre, en la coña. Lleva dos huevos tirados, güey, a la basura, pobre, güey. Puta, nada, güey, ah, güey. ¿Qué pasa, chef? Ah, los huevos. Ahora estamos tirando las cosas a la basura. Le dije, oiga, vaya a ver cómo está el cocinero. ¿Y acá qué pasó? ¿Se quemaron los huevos que le botamos a la basura? No, se reventaron. Perdimos tres huevos. ¿Por qué no sabemos hacer huevos fritos o qué? ¿Qué es una vitamina de naranja? Jugo de naranja. Jugo de naranja. ¿Y viene a la cocina? ¿Lo hacen ustedes? Sí, saca de manía. ¿Alexi, no está en la barra? ¿Y por qué saben los jugos de naranja en la cocina? No. Jugo de naranja y no lo hago. La alerta de nuevo en el perfecto timing, señores. La alerta en el perfecto timing, señores. Me encantó. Tú estabas en la barra, ¿no? Sí. ¿Por qué hace el jugo de naranja en la cocina? Porque siempre lo han dicho ya, el líquido lo hace en la cocina. El único jugo que yo no preparo acá es el de vitamina de naranja porque es que está el exprimiento. Ok, ¿y ese sería el trabajo de la cocina? Y te dice el trabajo de acá, ¿no? De bróquica, ¿no? De bróquica. Claro, claro. Pero la cocina está preparando todo y aparte tiene que preparar el jugo. Gracias. ¡Guau! Y esta es la maquinita que tenemos para hacer el jugo. Problema, rápido. O sea que vas a estar todo el servicio para hacer un vaso de jugo. Pero jefe, esto es trabajo de la barra. Sí. Dale la máquina y que la hagan ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dejar que...? Mire, weán bostezando mientras hacen el jugo. Pero weón, qué rabia. Oh, es que yo no hago jugo, yo no hago jugo. Aquí las manos se me rompen, las manos se me hacen tiras. ¿Qué no lo hacen? ¿Sos es jefe de la cocina? Dale la máquina, acabe acá tenés la máquina, acá tenés la naranja. Sobarman, haces jugo. Lleva la naranja sin cortar, que se corte él la naranja. Bueno, Alexis tiene un carácter muy fuerte. ¿Ya? Pero a veces él se manda solo. Yo no puedo hacerlo ahora. ¿No? No puedo. No sale entonces. ¿Quién? Aquí están la naranja, aquí están. O la nacha. ¿Para qué eres lo que? Tiene que salir ahí el jugo de naranja. Puta, porque este chef culiao tiene menos carácter, weón, que el conche de su madre. No tiene carácter igual, po. O tú. No, el weón va decidido. Toma, toma la exprimidora, weón. Va, donde la weón. Oye, toma, weón. Que hagan el juguito, por favor. Oye, puta, tú o la nacha, weón. Si no, si no lo vengo a buscar yo de nuevo. Pero amigo, póngale, póngale huevo a la weón. Bueno, no, no, póngale huevo. Se le quemó una wea y el otro se le reventó, lo botó a la basura, weón. A la wea. Tiró su wea a la basura, weón. Tirátele a la basura, coche de un weón. Al parecer, a Alexis, el niño maravilla. No les gusta que lo manden y hace todo de mala manera. Al fin le pasó algo malo. Al fin le pasó una wea estupida. Sí, señores. Fue nuestra querida venganza, que es es. La conseguimos, que es es. No les gusta que lo manden y hace todo de mala manera. Mira. Ja, 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 ja. Chico, quiero los platos, rico. Ahí va, vamos, Luis, vos. Vamos con vos. Vamos con la aceituna, más. Se está descongelando, Luis. Uy, acá quedó una cagada. Vamos, vamos. Oh, puta, qué es to. Pero qué es to. Pero qué es to. Pero qué es weón, amigo. Pero qué es weón, amigo. Puta, qué es. Pero qué es estupidez, weón. Acá, mirá, acá botamos todas las aceituras. Bernardino. Sí, mirá, acá tenés un paquete de aceituras. No, y el juguito culeado ahí también, no. Si mándate una cagadita, weón. Una al piso. Mirá, mostráselo. Eso va a la basura. No, y le muestra la pala como, como... Uy, se puede rescatar. ¿Y ese churrasco está congelado? Está congelado, Chef. Pero mira, pero mira. Decime una cosa, ¿cómo vamos a tirar un churrasco congelado a la plancha? Explícamelo. Pero me cago en 10. ¿Cómo vamos a cocinar así? No me digas que son los dueños, no me digas que es el garzón, no me digas... Estos son dos. Si vos sos el jefe de cocina, no podés tirar un churrasco congelado a una plancha. Ay, ¿qué hacemos? ¿Lo cocinamos en el microondas para que el cliente se coma una piedra? Ustedes tres acá son igual que los productos. Nadie habla, están todos congelados. Como la materia que tenemos en la cocina. Ustedes están congelados. Ya, pero Maureli no hable tan así que me pongo como nervioso. Me pongo nervioso ya. Mira, ya que te va a caer, es el dueño. Está más duro y es pura masa, es pura masa, es pura masa, mirá. Es pura masa. Al crudente. Es pura masa. O sea que esto es masa y no te queda mucho para comer. Bueno, disculpen, ¿eh? Sí, pero un placer conocerlas. Gracias. Don Bernardino está chato. Su socio Renato recién aparece al final del servicio. Renato, venís, por favor. ¿Cuál es Renato el que tiene cara de curado o el que tiene cara de pederasta? Quiero aclarar las cosas acá con Luis y vos. El que tiene cara de curado. ¿Ustedes por qué creen que no funciona el negocio? ¿Y por qué creen que no podemos llenar estos metros cuadrados? Porque lo que está en el local está muy bonito. Yo diría primero, a ver, nosotros hemos cometido un error en el proceso de reclutamiento personal. Sí, weón, es imbécil. El imbécil de Alexis que metieron al restaurante. ¿Por qué lo hiciste, weón? Son una manga de chuchas de su madre. En forma ansiosa. ¿Cuántos chefs han pasado por este lugar en un año? ¿Como chef? Sí. Solamente. Solamente él. Entonces hay un tema de personal. Pero cero seguridad. Mira ese weón rayando una que estarra en una zanahoria. Sí. Mira, el weón rayando una zanahoria con una cara de pena. Una cara de cero seguridad en sí mismo. Solamente él. Entonces hay un tema de personal que yo creo que nos ha pegado. ¿Llegaron a un punto de tomar una decisión hacia la cocina? ¿O lo están pensando en qué nos estamos enfocando en este momento? Porque un restaurante, lo primero es la comida. Lo que veo es que no hay una experiencia grande de comida italiana en esa cocina. Lo voy a poner a prueba. A ver si en realidad se la pueden. Yo les voy a dar una oportunidad a ellos y quiero que ellos me demuestren a mí de lo que son capaces. Entonces los chicos se demuestran el poco amor de lo que están haciendo. Yo no sé si llegaron a este tipo de pega porque fue el descarte por necesidades. Amigo, uno es garzón por plata. Por lo menos en Chile uno es garzón por plata, maestro. ¿Ha visto su restaurante? No hay garzón que busque aprender garzonería en su local, amigo. No espere vocación por la weón. Mira, ¿vio al culiado que tiene puesto de garzón, amigo? Es plata, amigo. Es plata. No conozco ningún amigo. Ningún amigo que weón diga, bien, conchoso madre, al fin soy garzón. Al fin, weón. No, es plata. Acá en Chile es necesidad, amigo. Es un trabajo. Presten atención. Vamos a hacer gnocchis. Esto fue uno de los platos más malos que probé antes. Porque eran gnocchis comprados que rebotaban, ¿verdad? Plasticina, mira. Rebota. Entonces, la idea es de usar un rallador de queso para que queden y ganan las papas. Y es simplemente rallarla. ¿Rallar la papa? ¿Rallar la papa es un dicho, no? O es idea mía. Yo soy... ¿Alguien me ha escuchado rallar la papa? Como que me suena a rallar la papa, weón. Se me está formando la masa, ¿no, verdad? Incluso... Queda un poco mejor que ir al supermercado a comprarlo, ¿no, verdad? Ahora te toca a ti. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer los gnocchis. Sí, los vamos a estirar. Entonces... El chef ni siquiera está mirando, el de atrás. El peladito no está mirando. Está como... Está en otra, mira. Sí, los vamos a estirar. Entonces, los cortamos. No presas un cuchillo. Una espátula de masa de plástico. Viene perfecto para esto. Ahora tenedor. Juan rápido. Yo Juan brígido. Una vez diseñó quisco en la maca. Te encargo el puré que nos quedó. No, nos quedó un puré. Un puré de mierda nos quedó, weón. Tengo... Ajo. Almendras. Con un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar la cebolla. Acá tienen morrones. Se han picado en brunoise. Vamos a darle un poco de color. Pimentones, no le hay color con los morrones. Son pimentones también. Un poquito de sabor. El ajo. Con las nueces, con las almendras, ¿no, verdad? La crema. Vamos a dejar que se reduzca un poco. Me utiliza el agua. Una vez que los gnocchis subieron, estamos listos. Gracias por los bits. Mirá, ahí ya están subiendo, ¿ves? Si vos incorporás la pasta a la salsa en el sartén, la pasta va a tener más sabor. ¿Sí? Porque por eso es la idea de que los gnocchis se pasan por un tenedor para hacerle esas rayitas. ¿Para qué? Para que absorban la salsa. Una manga de chuchis su madre. Súper simple, ¿no, verdad? Y estamos listos. Está salado. Hay que reconocer que el hombre se haga tu pena. Quiero ver creatividad en las salsas, ¿eh? Oye, ¿o qué? Creatividad y a ver qué talento tiene cada uno de ustedes, ¿eh? Bueno, vuelvo. ¿Cómo estamos? Súper cómodo, ¿no? ¿Estamos listos para el servicio? ¿La repisa tan limpia? No. Pero tengo la naturalidad que lo responden por la chucha, que lata. Estamos acá comiendo arrollado de primavera. Su foto. ¿Tienen la repisa sucia? No, espera, dejame hablar. Dejame hablar. Uy, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. El chef Maureli va a putear al weón. ¿Qué es eso? Va a llegar el momento que esperábamos. Que el chef Maureli se ponga a mega putear al weón. Weón, va a pasar. ¿Qué es eso? Hagan clip. Dejame hablar. Dejame hablar. Dejame terminar de hablar. Dejame terminar de hablar acá. Porque ustedes no tienen cliente acá. Está sentado atrás de la barra. No está haciendo nada. Está todo sucio el restaurante. No están pronto para el servicio. Y todavía me querían dar actitud. ¿Te parece bien? ¿Están ahí atrás? ¿Ustedes pagan para que se sientan a comer acá? Se están terminando de repasar. Vení, vení, vení conmigo. Vamos a hablar de repasar. ¿Quiere repasar? Renato. Renato, venga, venga. Hablemos de repasar. Mirá. Estos globos, ¿cuánto hace que están ahí arriba? ¿Cuánto hace que están los globos? ¿Acá repasamos? ¿Esa es la actitud? ¿Esa es la actitud que tienen tus empleados? Mirá, 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 mirá. ¿Qué estamos repasando? Estamos ahí atrás, comiendo. Y estoy respondiendo y reaccionando así durante los duelos. Me parece pésima. Ajá, te retaron. Alexis, te retaron. Alexis. Él debiese preocuparse, como lo dijo. Deliciosa palta. Ah, oye, como he dicho siempre nosotros, por lógica, es de la limpieza. Mirá la mugre que hay acá. Mirá. Esta es una estación de garzones. Esta es una estación de garzones. A ver, oh, sacó un cajón de tenedores. Ojito, ojito. Ahí tenés. Ahí tenés lo primero que ve la gente. A mí no me mostré nada, porque yo te muestro 50.500 veces. 50.500 veces, guarda. ¿Quieres hacer el campeón conmigo? Yo si me pongo a ponerte los detalles que hay acá, le escribo un libro. Y te agradezco que no lo mandara. Habla bien, ah, huevonado. Habla bien, habla bien. Y te agradezco. Habla bien. Habla bien. A ver, habla bien. Queremos verte hablar bien. Habla bien, a ver. Acá, le escribo un libro. Y te agradezco que no lo... Habla bien, pero habla bien, huevonado. Pero habla bien. Y dice, ah, no sé, no, no. Es que si hay hablar mal, huevonado, no sé cualquiera, huevonado. Cuando yo te llegué acá, le escribo un libro. Y te agradezco que no lo... La competencia está terminando. ¿Cuál de los tres cocineros ganará el desafío de Maureli? Uh, eso se... Mira, no. Mira, pero mira la hueá. Evidentemente se sabe de quién son estos ñoquis. Oh, los ñoquis culiados mal hechos. Oh, el huevon. Puta el amigo. Mira los ñoquis culiados, amigo. Que igual los tampones dicen acá. Oh, los ñoquis culiados malos, huevon. Yo estaba un poco nervioso, ansioso. Yo estaba tranquilo, nervioso, ansioso. ¿Cómo era la hueá? Estaba calmado, tranquilo, nervioso, ansioso. Creo que no me quedó bien. Porque al devorarme mucho en formar el ñoquis, no le di el punto de cocción ni al mismo ñoquis, ni a la salsa. O sea, no me quedó como yo quería hacerlo. Hoy, Max, te haces cargo de la cocina. Como chef de cocina. Quiero ver si te la podés. Quedás como jefe de cocina. Vas a mandar la línea, vas a decidir y vas a delegar. Vas a controlar la cocina. ¿Estamos claros? ¿El resto estamos claros? Sí. También hoy, durante el servicio, Renato, ya que no estuviste ayer, quiero que te hagas cargo de la sala. El servicio, quiero ver cómo funcionás. ¿Alguna duda? ¿No? No, nada. Nada. Perfecto. Así que, vamos. ¿Sí? Primera comanda. Un ñoqui, cuatro quesos, un canelón, dos lasañas pomoro y unas chorrellanas mixtas. Hacer acordar a los garzones que vendan ñoquis. ¿El plato del día? Sí. ¿Sí? Pedirle a la cocina que te dé la receta del plato del día, que te den el nombre y que vendan el plato del día. Ok. Max, ¿a dónde pudo la masa de ñoquis que hice yo? Chucha la weá, partimos con problemas, Max. Max, te pidieron una. Max, te pidieron una. ¿Tiene ñoquis para servicio? El viejo de recién, este viejo. O chequean este viejo, chequean este viejo. Mira, mira, mira. ¿Tiene ñoquis para servicio? Mira, 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 mira el viejo, el viejo del jugo, chequean. Así como, mmm, mmm, bien exprimida estas naranjas, Juan. De verdad que es lo mejor que he probado hoy día, estas naranjas tan, bueno, increíble estas naranjas. ¿Tú se le hicieron para un plato? Sí, sí, le hicimos para un plato. ¿Eh? Le hice para un plato. No hay más ñoquis, yo diría que le hicieran esos ñoquis. Porque si ofrecen ñoquis, ¿qué van a servir? Bueno, masa de ñoquis no teníamos, teníamos la que había hecho el chef, no? No, entonces usamos esa masa, no teníamos tiempo para hacer otra masa. Se salen siete, se salen siete de esos yogi con salsa camarada a los siete. No tenemos, no tenemos. No tenemos tanto dinero. ¿Ah? No tenemos que tener. Pero si no me lo dijeron nada en 86, me dijeron que lo único que no había eran las otras cosas que me nombraron. La primera vez que estoy con Alexis, que lata, que lata que Max hizo tan mal su pega en la cocina que ahora, por primera vez, no es culpa de Alexis, güey. Espero que estés contento, Max, porque teníamos un enemigo común hasta hace tres segundos donde te mandaste un cagazo y ahora no es culpa de Alexis, güey. No, espero que estés feliz, güey. Espero que estés feliz, güey. Tengo los siete ñoquis vendidos. ¿Cómo van a estar vendidos, güey, si todavía no se los lleváis? ¿Qué cobraste antes de llevarle los ñoquis? No, ya, ya, Max, olvídalo, Max, olvídalo. ¿Te acordás de lo que te dije hace siete segundos? Ignóralo, no dije nada, no dije nada, Max. Bueno, vamos a hacer ñoquis, dale, vamos. Ahí tenés para hacer siete porciones, dale, vamos. No hay aceite de oliva. No hay aceite de oliva. Qué bien. Un restaurante italiano no tenemos aceite de oliva. ¡Ah! Los relatos estamos quedando sin bebida. No estamos quedando sin bebida. ¿Cómo se van a estar quedando sin bebida? ¿Cómo se van a estar quedando sin bebida? No hay aceituna, no hay aceite de oliva, no hay bebidas. Bebidas, no. O sea, mira, la responsabilidad de ustedes, ¿no? Si entonces vamos a prepararnos para servir diez meses por día, hay que prepararse, hay que estar preparados. Si no, no podemos salir. El problema de la febrilla es que nosotros podemos hacer pedido una vez a la semana, hermano. ¿Cómo van a hacer pedido una vez a la semana, payaso? Pero qué mierda son... ¿Cómo van a hacer pedido una vez a la semana, amigo? Qué guay, pero Dios mío, güey. Qué mierda. Y efectivamente nos equivocamos en la cuota de pedido que hay que hacer. La falta de productos y la lentitud de la cocina hace que los clientes comiencen a inquietarse. Lentísima. Hemos esperado bastante, yo creo que como media hora, aproximadamente. Mira, primero se me quitó el hambre porque mucho la demora. Le voy a dar a los cabros, te voy a dar porque no hemos podido trabajar bien. No hemos podido armar mis amplas, no hemos hecho nada, nada de lo que tenemos que hacer. Ahí ya colapsé. Colapsé en ira, en rabia. Y ahí fue que me le enfrenté al chef Gustavo. Ahí fue que me le enfrenté al chef Gustavo. Voy a poner las cosas bien en claro. Poner las cosas bien en claro, eso es lo que va a pasar. Desde el momento que ustedes llegaron acá en la mañana, nosotros no hemos podido hacer nuestro trabajo en hacer la misa en plaza como corresponde. ¿Qué es ese caballero que está al fondo? Es primera vez que vemos a esta persona en lo que va del capítulo, amigos. Llevamos casi una hora de capítulo. Y es la primera vez que vemos a este ser humano de acá atrás. ¿Quién es, güey? ¿Quién es esta persona? Disculpe, disculpe. Yo venía pasando por afuera, pero quiero saber la vuelta. ¿Dónde está? Y de ahí que me equivoqué del lugar. Juan se asustó, Juan. Se asustó con que el pelado se puso a gritar, culio. Ah, ¿ya? ¿Me entiendes? Me entiendo. Y por eso que no tenías aceituna. Por eso que no tienen aceite de oliva. Por eso que no tenían pan. Déjenme gritarse que el pelado manda, por favor. La gente... Gracias, Michael, por esos bits. Oh, dijo, dejen de gritar, sáquenme la comanda, porfa. Oh, el mismísimo rechucha de tu madre. Está mirando. Gracias. Oh, espérate, ¿no? Le va a tirar un kayoquen. No, no. Pillamos al chef Maurelia en la mitad de un sendo kayoquen. Le va a tirar... Magno... Poder de... Puta, nunca vi Dragon Ball completo por la reconcha tu madre. Si era una... Una hueá tenía que hacer cuando chico y era ver Dragon Ball la saga completa y la vi por parte. Bueno, ahora no me sé los ataques. Le va a tirar un... Toma, toma, concha tu madre, toma. Toma, toma, concha tu madre, toma. Me hablo con el dueño. ¿Así es, militares de Rosarán? No, no. ¿Ya? Están los tres acá y la sala vacía. Para mí están todos condicionales. El que tiene más tarjetas casi rojas es Alex. El que tiene más tarjetas casi rojas. ¿Sabe algo de fútbol, maestro? ¿Le enseñó a Chalper, culiao, a jugar a la pelota? ¿Qué hueá? Mira, acá está buenos partidos y los que tienen... Pucha, los que van acumulando nueve rojas son los que se han eliminado por el primer tiempo. Al... 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 Ay, ahora el pelado se pone a gritar. Ahora sale el pelado que necesitábamos hace tanto rato, hueón. No me sentí mal. No te sentiste mal. No me sentí mal. Todo lo contrario. Me sentí bien por Max. Eso me alegra. Qué mentiroso. Qué mentiroso. ¿Por qué? Porque es su primer trabajo en un restaurante y primera vez que trabaja bajo presión. Y lo hizo muy bien. ¿Qué significa para ti este restaurante? Contamos mucho. Cuando yo llegué, le dije a ellos desde un principio que para mí esto era un reto. Tú sabías que... No, lo que hizo Maureli en este capítulo es un reto. Y lo que hizo el guapa, flytingo, también es un reto. ¿Ellos en un momento habían pensado cambiar a toda la gente de la cocina, incluyéndote a ti? No. No, no tenía. ¿Cómo te sentís a escuchar eso? Igual es impactante. Se me ha quedado igual harto de mi trabajo para el restaurante. Honestamente, ¿cómo encontraste tu comida? Yo, honestamente, yo la encuentro rica. Ajá. Pero tengo que agregarle más cosas. Lo que quería saber era si tú conoces o sabes de alguien que crea que sea capaz de llevar esa cocina adelante. Llevarla así adelante. Sí, eso es lo que dijo Maureli. Haces el cargo de esa cocina. ¿Conocés a alguien? No, yo quiero hacerme cargo. Bueno, nuevos colores, ¿eh? Ah, miércale. Esto sí. La barra. ¿Te acordás que acá había un mueble que te quitaba toda la vista a la barra? Mira la luz, pero mira. Tiene lámparas, tiene más luz, es más llamativo. Yo diría que ya se está convirtiendo más en un restaurante italiano. Sí. ¿Sí? Entre moderno y trattoriano, ¿verdad? Quitamos la repisa que estaba acá. Gana espacio. Cambiaron el mueble de lugar, no más, amigo. Seamos objetivos, cambiaron el mueble de lugar. Mira, mira, el mueble negro, le pintaron, lo movieron al otro lado. Gana espacio. Mueble negro. Le pusieron la letra a la wea, amigo. ¿Quieren ver más sorpresas? Sí. Bueno, vamos a darle con más sorpresas, por favor. Y los lleva a una pieza y tiene amarrado a Alexi. Tiene a Alexi amarrado a una silla y tiene dos bates grandes de fierro. Y dice sorpresa conchetumare. Sorpresa. ¡Ah! ¡Flightingo! Sorpresa conchetumare. Sorpresa. Pero eso no es todo. ¿Qué pensarán Renato y Don Beni de la nueva carta? Nadie sabe preparar la wea, pues son lo que piensan, fútbol. La nueva carta de arco y baleno o arco iris. La verdad que acá tenemos un arco iris de sabores, de look, de colores, de presentación. Bernardino, ¿me falta alguien acá? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Siempre es traumático, obviamente, prescindir de alguna persona. Siempre. Pero bueno, lo que nos interesa es que el local siga prosperando. ¡Qué satisfacción siento en este momento que se... Esa muzarela se va a derretir en el sartén. Mirá lo que estamos haciendo acá. Estrella, vení. ¿Qué te pasa? No te veo concentrada. Cada plato que he sacado de acá no te ha salido bien. Tenés la carta escrita. Si no sabes algo, léelo. Y si no sabes, pregunta. ¿Y esto? ¡Ay, Twix! Una pregunta antes que me recontra caliente. Ah, verdad. Qué bueno. Qué bueno que le va a hacer la pregunta ahora antes de enojarse. Eso es lo bueno. Que no está enojado y que ahora le va a hacer una pregunta que evita que se enoje. ¿Un carpaccio se sirve caliente o frío? Esa es tu mamá. Esa es tu mamá diciéndote, no estoy enojada. Esa es tu mamá diciéndote, entra si no te voy a pegar. Esa es tu mamá, güey. Es tu mamá, güey. Mira, a este güey se le acaba de quebrar el espíritu, güey. Frío. ¿Y eso está frío o caliente? Yo estoy caliente porque eso está caliente. Voy. Frío, estrella, por favor. ¡Vos sos el chef! ¡Hacete cargo! ¿Para qué te pusiste esa chaqueta? Encontré súper feo lo que hizo. Echarme la culpa. Se fue a Lexi y ahora hay otro traidor. En realidad yo le pregunté a él sobre la preparación. ¿Qué es ese plato que le sirvieron a ella? Mira, mira la cagada de comida, amigo. Y la cara que pone es la misma cara que pondría yo, mi porola, mi vieja, cualquier persona que fue. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ve la cantidad. Chequea la cantidad. Y acto seguido pone una cara. Mira. ¿Viste? Cara de, uuuh, te hubiese pedido este. No, que es una weá que me pasa siempre, Julián. Una weá que me pasa siempre. Si, miré este y dije, uuuh, te hubiese pedido el de acá. Costaban lo mismo y venía más comida. Weón. Siempre pasa. Siempre, 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 siempre pasa. Los platos por fin comienzan a salir. Pero no como... Ah, pero ¿qué es esto? Otáquina, pedancia, weón. Maureli. Maureli ayuda en la cocina, mientras Luis saca la vuelta y más encima se enoja. Un carpaccio. Vamos, ¿qué más falta? Luis. A ver, mi chef, en serio. Estoy yo cocinando, es tu cocina. Mi chef, en serio, ¿me estás turbando acá? Ok. Por favor. Hacete cargo. Yo me hago cargo. Hacete cargo. Concentra. Hacete cargo. Oh, es que no te puedo creer, weón. Lo weón tanto, weón. Luis, Max, Estrella, por favor, a la sala. Ay, papito, los van a pichulear de nuevo. Les van a hacer un perreíto lento. Un perreo delicioso. Un perreo acuático. Prepárense, chicos, porque los van a sacar a la pista. Los van a abrazar por atrás. Todo consensuado. Y les van a aplicar un perreo de esos que te vuelven loco. No, weón. La verdad que es la primera vez que le pongo tanto esfuerzo para tratar de ayudar un lugar y me voy tan decepcionado. Conchetumar quedan dos minutos de capítulo y esta hueá está destruida, weón. Estrella, no mostraste ni una onza de pasión en lo que hiciste hoy en la cocina. Te voy a dar un consejo. Cambia de profesión. Papito. Porque si vas a cocinar así, no vas a ir muy lejos. Renato, a vos te vi preocupado en algún momento. ¿Qué? Pero igual, como dueño, hubieron fallas. Casi nos quedamos sin gas. No había pan. Eso, como un dueño, no puede pasar en una inauguración. Nano. Perdóname, pero te vi pasear. Perdóname, pero estáis pasado a trago desde el primer momento en que entraste al restaurante. Y sigues curado. De hecho, estáis mirando para el otro lado. Y el culero está mirando, está de espalda. Seguén de espalda a la cámara. Y yo le dije una cosa a los dueños. Ustedes me dijeron que tienen tres meses para financiarse en este lugar, ¿no? ¿Verdad? Exacto. ¿Sabes una cosa? Cuando las cosas no van bien y no hay harto personal, de vez en cuando hay que remangarse las mangas. ¿Cosas no van bien y no hay harto personal? ¡Somos una manga de chucha a su madre! ¿De vez en cuando hay que remangarse las mangas? Y hay que meterle. Luis. Fuiste ese que más me desilusionaste. ¡Oh, che, tú más! Puse la cara por vos. Te mandé a hacer esa chaqueta. Que después de haber visto el servicio hoy, no te la mereces. Te mandé a hacer esa chaqueta. Espero que hayan aprendido algo, porque la verdad que le puse mucho esfuerzo a esto. Y no quiero volver acá y encontrarme un pet shop. Así que les deseo buena suerte y me despido. Se acabó. ¿De acá se acaba? No, güey, quedan 40 segundos. No sé tú, Nano, qué pensarás, pero obviamente vamos a tener que tomar decisiones. ¿Para que demuestren si son capaces o si no se quedan sin tener ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les vaya a dar plazo, güeyón? Pero este viejo lleva todo el capítulo diciendo No, vamos a... Mira, los vamos a poner a prueba. ¡Ah, güeyón! ¿Qué más a prueba vaya a poner a alguien? ¿Qué tanto más a prueba vaya a poner a alguien, culiao? ¿La cagó? ¿Cuántas pruebas más tienen que pasar para darte cuenta que el chef no sabe cocinar un huevo, culiao? ¡Un huevo, güeyón! El personal de Arco y Baleno tendrá una última oportunidad para hacerlo bien. Pero esta vez tendrán que intentarlo sin Maureli. ¿Qué han, 14 segundos? Con Arco y Baleno. 13. Le puse mucho esfuerzo, pero por lo que vi hoy, no creo que duren tres meses. Ojalá que me equivoque. ¡Oh, papito! Buen capitulaco, señores. Buen, buen capitulaco, papito. Llegamos al final de este capitulazo, señores. Gracias. Suscríbete. Soy Clodo Michaux, comediante.